El abogado del artista Antonio Sagardía El contenido que se ha divulgado en la Internet confirma la información que nuestros abogados adelantaron ayer confirmando que el artista de música urbana Ozuna fue extorsionado con un vídeo íntimo donde éste era un menor de edad, reza un comunicado divulgado por representantes del cantante. Cabe aclarar que este vídeo además fue editado con el fin de causar más daño. La existencia de la grabación quedó al descubierto como consecuencia de la investigación del asesinato de Fred el pasado 10 de enero en San Juan, Puerto Rico. Según Sagardía, al fallecido se le hicieron pagos por más de 50 dólares. El puertorriqueño fue arrestado el 3 de abril de 2016 junto a otras personas bajo cargos de posesión de armas. Posteriormente fue condenado a 30 meses de prisión. Anuel se declaró culpable del cargo de posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Demostraré a todos que no soy una persona negativa, que la gente piense solo por mi música, dijo el cantante en la corte. En su primera entrevista con Latin Bilboar, dijo que al salir del centro penitenciario quien lo esperaban era su hijo, su papá, su hermano y otros familiares. Mi hijo fue lo más que me hizo falta en la prisión, aseguró Anuel. Las drogas marcaron una parte de la vida del puertorriqueño y lo llevaron a la cárcel. Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México en el 2017, el artista recordó esa época. Estuve hasta en la cárcel, estuve en los peores momentos de mi vida, dijo. Tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar de mi música. No tenía dinero para pagar el arriendo, no tenía que ponerme, no tenía cómo darles estudio a mis niños, ni cómo comer. No podía surgir en mi carrera, todo eso se suma y se multiplica y te hace relapacitar. Saber que todo se acabó y que tenía que salir adelante, dijo a un diario colombiano. Fue arrestado por violencia doméstica en Puerto Rico en el 2014. Una vez recuperada la libertad, con el pago de una fianza, Don Omar acudió a las redes sociales para expresar su estado de ánimo tras su arresto el día anterior. En el círculo que sobran son payasón para hacernos reír, escribió con sorna en su cuenta de Twitter William Omar Landrón, el nombre real del reguetonero. Al cantante de 36 años se le impusieron seis cargos, entre ellos violencia doméstica, maltrato, amenaza, posesión ilegal de un arma de fuego y apuntar con ella a su expareja Rebeca López. Posteriormente se le retiraron los cargos. El músico estuvo 11 años en la cárcel por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas. Punto. Además, fue sospechoso en casosos de asesinato, secuestro y robo. En su juicio se declaró culpable de tráfico de drogas, por lo que se le redujo la condena de 24 años a 11 años tras las rejas y quedó en libertad. En el 2013 edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.